Géminis, el obelisco señores, 87 jóvenes años cumple el obelisco, se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, sobre la Plaza de la República donde antes se encontraba la iglesia San Nicolás de Bari, en ese histórico lugar se hizo por primera vez en Buenos Aires en 1812 la bandera argentina, tiene una altura de 67,5 metros y para ingresar cuenta con una única puerta ubicada en su costado oeste, en su cúspide hay 4 ventanas con persianas metálicas a las que se llega por una escalera, una escalerita mínima, con 7 descansos cada 8 metros y el último a 6 metros, se punta en Roma, su punta en Roma mide 40 centímetros y tiene una caja de hierro empotrada que guardaría una foto del jefe de máquinas y un documento con detalles, indicaciones sobre el monumento. La construcción del obelisco estuvo a cargo del arquitecto argentino Alberto Prebys y se realizó con motivo del cuarto centenario de la llamada primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, la obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada un 23 de mayo del mismo año. Y hoy además es el día del cine nacional argentino que nuestro canal está pasando excelentes películas el fin de semana, el otro día me vi Sol de Otoño con Norma Leandro y con Gabriela Hacher y Federico Luppi, peliculón de Eduardo Mignona. Y es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Ah, también hoy, mirá vos cuántas cosas, ¿no? Hoy, bueno. Para celebrar. ¿Alguna vez entrado en el obelisco o no? Sí, yo sí, piensa dos veces hacer nota. ¿No te cansaste de llegar hasta arriba? Es cansador. No, bravo, sí. No hay una roldana, nada, como un... No, tenés que ir con un castro, te ponen un arnés. ¿Pero que es muy finito? Es angostito, sí. Claro, si tenés claustrofobia, sonaste, ¿no? Sí, es angostito. Sí, ¿no? Pero está muy bien. Es un mito, ¿viste? Saber qué hay en la cúpula. ¿Y qué hay? Nadie sabe y no te... No, no sé. ¿Cómo no? ¿No llegaste? Sí, pero no podés abrir. Es un cofre. Ah, ¿hay un cofre? Sí. Es un mito. ¿Es como para mantener el mito urbano o por qué? O por qué. Ya está ahí arriba. Tenemos todo ahí, todo listado. Debe haber algunas cenizas de algún prócer ahí. ¿Será? Y algo... ¿Lo viste? Y es un símbolo bastante fuerte. Sí, sí. Pero en un mes se hizo, en un mes y tres días se hizo el obelisco. Rapidito. Re rápido. ¿Lo vieron ahora? ¿Epasaron ahora? Bueno, está con una intervención de basura reciclada, porque justamente es la semana del reciclaje, que fue el 17 de mayo, entonces se hizo una obra que se usaron las bolsas que los vecinos dejaron en los puntos verdes de la ciudad. Así que, de alguna manera, los porteños también colaboraron un poquito para hacer esa intervención que iba a durar una semana, una semana y media. Sí, un lobby. No hay colores. Y además es el lugar. O sea, digo, a ver, hay un festejo, es el obelisco. Hay un reclamo, es el obelisco. Digo, es un punto de encuentro para todo lo que nos acontece a los argentinos y a los porteños en particular, es el obelisco. Digo, es el punto de referencia. Yo tengo fotos, me saqué hace dos meses. Ah, muy bien. No, no, hace más de dos meses, hace seis meses, porque siempre dije, digo, es tan lindo acá, y todo el mundo viene y se saca fotos. Afuera nos sacamos cualquier cosa. Claro, y acá tenemos unos lugares que son espectaculares. Pero además vos salís del teatro y lo ves todas las noches. Bueno, claro. Claro, exactamente. Y vos sabés que en San Martín, en la esquina de mi casa donde yo viví toda mi vida, Ramón Falcón y Cochabamba, no, y Río Bamba, hay una réplica del obelisco chiquitito, mini. Mirá, lo voy a buscar. Sí, Cochabamba, no, Cochabamba, Ramón Falcón, ahora se llama Carrillo. Carrillo, sí. Ramón Carrillo y Río Bamba, que yo viví ahí. Yo siempre decía, yo vivo en una cuadra del obelisco. Ay, son las inociencias. Pero mirá lo que es, la ley y atracción. Cabo me dice, cuando juegan a platenses se juntan ahí. No, mentiré. Es que ahora he chacarita, no hay de platenses. No sería el lugar por ahí, claro. Y vos hoy trabajás a una cuadra del obelisco. Una cuadra.